El presidente Bukele pensó en eso, en que la educación pública no puede ser considerada como una caridad, sino que un derecho y un derecho fundamental. Por eso es que nosotros estamos acá. Nos hicieron creer que lo público, por ser algo público, no valía la pena, si no recordemos las escuelas, las unidades de salud con las que nos encontramos. Sin embargo, en tan solo tres años con el presidente Bukele, los salvadoreños hemos vencido ese escepticismo. Y estamos viendo una educación diferente. Y en esto ustedes, como padres de familia, tienen un rol muy importante también. Estos son derechos que son inherentes a sus hijos. No es una dádiva, no es porque el gobierno es buena onda, es porque tiene un presidente que es responsable. Y si antes no tuvimos todos estos derechos, es porque no teníamos un presidente Bukele.